Casio G-Shock GM6900G caja dorada, reloj considerado clásico dentro de esta gama de los G-Shock, este modelo se basa en el DW6900 o DW6600 donde fue el primer G-Shock en presentar luz de fondo y se hizo muy popular y es considerado uno de los tres G-Shock más vendidos de todos los tiempos. La carcasa está diseñada para resistir impactos desde cualquier dirección, este color dorado hace que la forma del reloj se destaque de una manera impresionante. Este modelo dorado GM6900 fue lanzado el año pasado 2020, este reloj da que hablar ya que tiene muchos fans y también detractores. Este diseño de caja viene con todos los G-Steel, todos los G-Shock de metal y bueno este no es la excepción, manual 3230-3232, pero lo que no me van a negar es que este reloj evoca mucha nostalgia porque este diseño fue entre uno de los primeros que lanzó Casio allá por los años 1990. Actualmente hay millones de combinaciones con este diseño de caja, donde caja ahora me refiero al reloj en sí y siempre Casio va lanzando nuevas combinaciones cada cierto tiempo. Este reloj es de lujo por ser de metal y también por su precio, no cualquiera puede comprarse este reloj ya que tiene funciones muy básicas, pocas funciones y el precio es caro obviamente porque no tienen tantas funciones y también porque este modelo conmemora el 25 aniversario del lanzamiento del DW6900 del año 1995. Ya hay réplicas de este modelo, claro las hay, pero al original, a este original obviamente al metal le dan un tratado especial, le dan un baño de iones y como hemos visto en otros vídeos esto hace que quede reluciente, le da más suavidad a los reflejos, más brillo y difícilmente se empaña. A continuación observa este detalle, en el bisel interior de este reloj depende como caiga la luz, se aprecia como una especie de sticker de metal color verde o pintura de metal verde alrededor de este bisel interior, este color verde brilla con la luz y cambia de color dependiendo como la luz caiga sobre él, esto le da un realce muy original. Cuando hay muy poca luz del 1 al 10 se observa un 7 el digital, no es para quejarse, en cambio si comparamos con otros Gishok que son analógicos digitales, esos analógicos digitales pierden en cuanto a visibilidad comparándolos con este, al activar la luz los números se prenden de color azul y combinan muy bien con el dorado, pero así no se vea muy bien el digital con muy poca luz, todo el reloj, la carcasa saca la cara por el digital, es decir se ve asombroso, es como una pincelada de arte, el dorado y las sombras suaves dejadas por las curvas de este reloj, sabiendo que el baño de iones ayuda para este fin. ¿Cuántas funciones tiene este reloj? Como hemos dicho tiene funciones básicas de todo Gishok, es decir hora, alarma, temporizador y cronómetro, en ese orden, en la carcasa nos dirá el nombre de cada botón, aunque por la luz que estamos enfocando no se aprecia bien, pero a simple vista si se nota, tenemos adjust para configurar o para resetear el temporizador, mode para seleccionar los modos, start stop para iniciar el cronómetro o temporizador o para avanzar los números en la configuración, y split reset para resetear el cronómetro, este modo como está no requiere presentación, es la hora normal, no tiene horario mundial tampoco, pero acá observamos si la alarma está activa o no, el segundo modo la alarma, el tercero el temporizador, el cuarto el cronómetro, y volvemos a la hora, esas son todas sus funciones, nada más, ni más ni menos, entramos a alarmas, podremos elegir que suene la alarma normal o el SICK, que es que suene cada hora, o los dos juntos si quieres, o ninguno, con el botón ADJUST configuraremos esta alarma, y con el botón de abajo podremos modificarlo, pero si quieres retroceder no vas a poder, con el botón MODE vas a ir eligiendo las otras partes a configurar, ahora atención a lo siguiente, tienes la opción de ponerle la fecha a la alarma, mes y día, así como está va a sonar cada día a esa hora, o sea a las 3, ya que no le has indicado ninguna fecha, el sistema va a tomar que todos los días va a sonar, pero si quieres que suene todos los días de un mes específico, acá lo eliges, por ejemplo acá le hemos puesto 1, ENERO, el sistema entenderá que la alarma sonará todos los días del mes de ENERO, solamente, si solo pones el día, sonará un día al mes, es decir, si ponemos el número 18, sonará todos los 18 de cada mes, y si ponemos las dos cifras, mes y día, solo sonará una vez al año, esa fecha que has indicado obviamente, en el temporizador con el botón de abajo, lo inicializamos, y también lo paramos, y para resetearlo con este botón, el modo cronómetro, con este activamos, y con este reseteamos, los relojes G-Steel como el GM5600 y este modelo, tienen una función llamada luz de fondo, vas a ver en qué consiste, miren esto, he configurado la alarma a las 7 y 6 pm, vamos a escuchar como suena, ahora para activar la luz de fondo, apretamos este botón de abajo, lo mantenemos apretado, hasta que un punto, en forma de destello, aparezca, esto hará que cuando se active la alarma, o temporizador, este empiece a parpadear, esto es útil cuando estás en un ambiente oscuro, ya que cuando hay luz externa, no se distingue bien esta luz retroiluminada, el botón ajuste está muy al fondo, y esto es para que no sea tan fácilmente apretable por accidente, he observado que otros G-Steel no tienen el botón así, como este G-Steel, y tienen los mismos botones, pero el DW5600 si tiene el botón al fondo, con respecto a la hebilla, nos dirá Tailandia, y el código de correa es 945 G-E-12, y la otra correa también, 945 G-E-12, la correa tiene buena torsión, y es intercambiable fácilmente, por esto, comparándolo con el GM5600, en cuanto tamaño es casi igual, aunque la caja del 6900 es más grande, más alta, acá termina la caja, acá continúa hasta acá, este es más grueso, los botones prácticamente son los mismos, en cuanto a la luz, vemos que el 5600 tiene los números más grandes, y la luz retroiluminada, es ligeramente más potente, acá completamente a oscuras, vemos que es un color más verdoso, en cuanto a las medidas, como ven, no es un reloj grande, como los GA100, GA700 o Madmaster, etc., es un G-Shock del tamaño de los DW5600, GA2100, o sea, un tamaño mediano, yo diría, ah, y una última recomendación, este reloj se aprecia mucho mejor con luz cálida y con poca luz, procurar guardar bien este reloj con una bolsa de silicato, para la humedad, gracias por ver este vídeo y hasta un próximo.